Estilo... Uy, aquí se acaba esto, ¿eh? Nos hemos equivocado. 256. Tenemos que llegar. Y aquí se ve 312. Mira, a ver, vamos a mirar el mapa otra vez. Bueno. Os dejamos. ¡Ale! ¡Cuidaos! El mago todo está hecho, pero... La bici sufre. Bastante. Hay mucho bache. Ya estamos pasando por la reserva natural que hay en Francia, aquí al sur, llegando a Marsella. Y nos quedaremos a dormir aquí, supongo. Y bueno, eso es todo. Tenemos así un buen rato. Ya es un poco tarde. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Y ahora estamos recorriendo el camino. Este que podéis ver, no sé si se podrá apreciar, porque ya está un poco oscuro el día. Pero es muy bonito. Pasando entre... entre los árboles, con las hojas de diferentes tonos, diferentes contrastes. Vale la pena realmente pasar por este caminito. Y bueno... Si hemos hecho la... la tienda, pues no sé si serían las 7 o las 8, ya era de noche. Ya era oscuro. Y nos ha quedado... no nos ha quedado mal del todo. ¡Gracias!